El laboratorio de coca fue destruido en Pueblo Rico, Rizaralda. En el lugar hallaron 30 kilos de cocaína. Este pertenecería al frente Aurelio Rodríguez de las FARC. Policía de Rizaralda capturó a dos personas cuando se movilizaban en un vehículo con más de 25 kilos de marihuana por la vía Santa Rosa-Chinchina. Nueva denuncia sobre abuso de autoridad. Al parecer patrulla de policía en Santa Rosa de Cabal habría agredido un hombre por no portar su cédula. Aprobado Plan de Ordenamiento Territorial en Pereira. Municipio de Pueblo Rico invertiría 4.870 millones de pesos en obras de alcantarillado. Más de 40 patrulleros llegaron al departamento de Rizaralda para reforzar el pie de fuerza. Juventudes de partidos y movimientos políticos le dijeron sí a Sigipredo Salazar. Y en Deportes. Definida la programación de la Copa Davis, Santiago Giraldo iniciará mañana a partir de las 10 de la mañana como raqueta número uno. Más de 40 patrulleros llegaron al departamento de Rizaralda para reforzar el ámbito. Más de 40 patrulleros llegaron al departamento de Rizaralda para reforzar el nivel. Más de 140 detrás. Más de 15 metros. Más de 250 Gradu valeur a laosis de actualidad. Más de 20 minutos le dijeron submersionario. Más de 20 minutos. Más de 28 pentru roya garantía. Más de 191.